Bienvenido a Pricot Jam. En este vídeo te voy a presentar el generador solar que tenemos aquí de la marca Bluetti y se nombra EB70. Es un generador que contiene 716WH, lo que se refiere a vatio horas, su capacidad que tiene la batería interna. Y ya que hablamos sobre la batería interna, es de la tecnología LifePo 4. Lo cual se refiere que la batería está compuesto por un fosfato de hierro y litio. Y también conocido por las siglas LFP, lo cual significa ferrofosfato de litio. Y la tecnología de ferrofosfato de litio nos proporciona una larga duración porque así esta batería tiene un ciclo de vida de hasta 2500 cargas. Además, este generador tiene la cosa especial en comparación con otros generadores que puede alcanzar un output AC aquí delante en nuestras salidas de enchufe de hasta 1000W de base, pero también picos de hasta 1400W. Y con lo cual, incluso vamos a poder encender un radiador este invierno, lo cual es mi propósito. Y en el siguiente vídeo te lo voy a mostrar si lo consigo de arrancar un radiador de aceite de 2500W con este generador solar. Así que no te lo pierdes y suscríbete ya al canal aquí debajo del vídeo. Vamos a ir ahora un poco más en detalle de este generador. Aquí arriba tenemos una placa de inducción donde podemos cargar nuestro móvil, por ejemplo, con una carga máxima de hasta 15W. La tienes aquí arriba y simplemente sería colocar el móvil si tienes un iPhone con carga inalámbrica perfecto o un dispositivo Android también te valdrá. Si lo puedes cargar de forma inalámbrica, simplemente lo colocas aquí arriba y ya verás que se empieza a cargar. Aquí por delante tenemos todas las conexiones que necesitamos. Y aquí tenemos este grupo que sería el output, la salida de C. Y en este lado, estos dos, sería el AC output, la salida AC, con 220 hasta 240V y 1000W, lo que consta aquí. Aquí tenemos dos salidas de USB-C. Las dos están hasta 100W, así que con estas salidas podemos cargar nuestro Macbook. Si lo necesitamos, lo enchufamos directamente aquí con el cable USB-C y verás que se carga. También tenemos aquí dos enchufes de USB-C, los cuales también tienen una salida de 5V y 3A. Aquí tenemos dos salidas redondas con 12V a 10A y aquí debajo de la tapa se esconde el cargador de coche. Y este tiene una salida de 12V. Si queremos usar este recuadro de DC, simplemente tenemos que darle aquí en este botón. Y si queremos usar estas salidas AC, también tenemos que darle aquí. Aquí tendríamos la entrada y podemos cargarlo de 12V a 28V y hasta máximo 200W. Esta entrada redonda ya lo tienen preparado todos los accesorios que vienen con este generador. Los cables siempre tienen la entrada para que lo puedas enchufar aquí. Y si no has visto el unboxing, te lo dejo enlazado aquí arriba. Míratelo y así ves todos los cables que vienen en el paquete. Además, tenemos aquí una luz LED, lo cual accionamos con este botón. Si encendemos la luz, es una luz... Está bien, pero ahora en la luz de día no se ve demasiado. Pero si se aprieta más, se puede cambiar el nivel de la luz. Y también tiene un flash y apagado. Y si tenemos la luz encendida, puedes ver que aquí tenemos un consumo de 2W en la luz más fuerte. Y en el flash se reduce a un vatio o incluso apenas consume nada. Más o menos un vatio. Así que, esta es la parte frontal. No hay nada más en los laterales, que también lo he mostrado ya en el unboxing. Así que, ya sabes, todas las conexiones en la parte frontal. Y lo único que nos falta es empezar a usarlo. Así que, para encenderlo, damos aquí en este botón. Y ya ves que se enciende la pantalla. Directamente, podemos ver que de base, viene cargada más o menos con un 60% de carga. Y ahora mismo, obviamente, como no tenemos nada conectado, no se está sacando nada de la batería. Así que, lo primero que vamos a hacer ahora, después de haberlo encendido, es cargarlo con el enchufe a la pared al 100%. Aquí tengo el cargador, que tiene este enchufe que entra aquí en la entrada. Lo enchufamos. Entra muy suave. Y ahora tenemos que conectar aquí el cable que además ha venido. Como en el ordenador, simplemente lo enchufamos de este tipo. Y ahora lo vamos a enchufar. No sé si lo puedes escuchar, pero directamente se han encendido los ventiladores. Tanto del propio generador, como también del cargador que tenemos aquí. Porque también tiene aquí un ventilador. Ahora te lo enseño un poco más en detalle. Pero tengo que decir que el ruido es bastante alto por el simple hecho de que lo estamos cargando con el enchufe de la pared. Aquí tenemos el ventilador en la caja. Y aquí está el ventilador del generador. Y en este lado tenemos el otro ventilador, el cual de hecho echa bastante más aire. Así que este es el ruido que hace solamente cargándolo enchufado a la pared. Lo que podemos ver aquí es que se carga con 196, ahora ha bajado a 193, ahora otra vez 196. O sea que de media se carga con unos 196 vatios la batería. Lo cual a lo mejor en un día soleado también lo podemos conseguir con un panel solar. Pero entonces el panel solar tiene que tener incluso más que 200 vatios de potencia. Porque se suele conseguir solamente un 80% de la capacidad de un panel solar. Yo aún así me he comprado un panel de 200 vatios para no sobrecargarlo, en el caso. Y también pronto lo voy a poner a prueba para saber con qué potencia realmente cargará este panel solar de 200 vatios la batería. También podemos ver aquí dentro de la pared los porcentajes. Cada paso son siempre 20% o sea que 20, 40, 60, 80, 100. Eso también es un punto negativo porque solamente podemos saber dentro de un rango de 20% el estado de la batería. Sobre el peso se puede decir que pesa bastante, o sea que hablamos de casi 10 kilos, son 9,3 kilos de hecho. Pero aún se puede llevar más o menos fácil con este mango que tenemos aquí arriba. Lo coges y lo tienes muy bien en la mano y estos más o menos 10 kilos aún se puede llevar que no hay ningún problema. Cuando no lo necesites, lo puedes colocar adentro y no se verá. En esta batería hay integrado un inversor y este inversor tiene 1000 vatios, pero como consta también aquí, sí que son oficialmente 1000 vatios, pero alcanza estos 1400 vatios de pico. La ventaja de la tecnología LifePo 4 nos ofrece también que hasta después de estos 2500 ciclos que promete de duración de vida, aún tendremos una cantidad del 80% de capacidad de nuestra batería. Pero obviamente dentro de esta batería hay toda una cantidad de protecciones incorporadas para que no te pase nada si la usas haciendo camping o en el exterior o con todas las opciones que tienes para cargarla. Siempre estarás protegido. Así que tiene una protección contra sobrecorriente y hasta cortocircuito. Además tiene una protección de sobrecarga y descarga de la batería. También tiene una protección contra el sobrevoltaje y además una protección térmica. O sea que no se puede sobrecalentar, sino antes se va a apagar. Si te interesa la duración que necesites para cargarlo, ahora te voy a dar todas las opciones que estima Bluetti mismo cuánto tarda si lo cargas, por ejemplo, con el adaptador de AC. Si la batería estaría totalmente descargada al 0%, con el adaptador de AC que tenemos aquí, tardarías cargándolo del 0 al 100% entre 4 y 4 horas y media. Si haces eso con un panel solar de hasta 200W, entonces la carga te puede durar entre 4 y 8 horas. Si lo quieres cargar en tu autocaravana o en el coche, pues ya te puede durar bastante más. Además, hablamos de unos 7, 7 y media horas. Si tu enchufe de coche tiene 12 voltios, pero si tu enchufe de coche tiene 24 voltios, lo cual será más probable que lo tengas en una autocaravana, entonces sí que lo podrías cargar de 0 a 100 en unos 4 o 4 y media horas. También decirte que la EV70 que tenemos aquí en la mesa es el generador solar de gama media. Hay dos versiones más pequeñas con menos capacidad y obviamente también hay otros generadores con bastante más capacidad. Pero este generador solar cuesta 750 euros, lo cual ya es bastante caro y solamente puedes comprar un poco más barato si asumes tener una capacidad bastante menor. Porque la más pequeña que ofrece Blueity solamente tiene 268Wh y esta, como recuerdas, tiene ya 716Wh. Pero la más grande que tiene Blueity en esta gama de producto tendría una capacidad de más de 3000Wh. Yo incluso también estoy considerando de comprar y presentarte también la versión de 2000Wh para tener realmente una batería que puede sostener la carga en casa si tuviéramos un problema de luz, que se caiga la luz. Y así entonces podemos usar todo lo que necesitamos, tanto la tele como la nevera, etc. con una batería. Pero si eso te interesa, con esta pequeña también lo voy a intentar a ver si puedo usar mi nevera, que es muy grande, con esta batería o si puedo usar la tele. Todo eso te lo voy a ofrecer en los próximos vídeos. En este vídeo simplemente te quería explicar las entradas, las funciones que tiene y enseñarte cómo se carga. Así que espero que este vídeo te haya gustado y te suscribes también para los próximos vídeos que voy a hacer sobre este generador y los paneles solares que voy a usar con él y las pruebas que voy a hacer con él. Así que por favor, deja un like debajo del vídeo, suscríbete aquí en este botón, aquí te dejo un enlace a Amazon donde lo puedes comprar y aquí te dejo el siguiente vídeo. Y ahí es donde nos vemos. ¡Adiós!